¿Qué es lo que más estorba cuando estás haciendo una fotografía esférica 360? Pues esto, la correa. ¿Verdad que ya te pasó? Pues quédate, porque te mostraré tres soluciones prácticas y económicas que uso desde hace años para que esta fastidiosa correa deje de estorbar. Esto es un nuevo episodio de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Empezamos en 5. ¡Hey camarada! Qué bueno tenerte otra vez en nuestra cita semanal, donde comparto tips, trucos, tutoriales y donde podrás aprender montones de cosas prácticas que te harán mejor fotógrafo. Eso es lo que quiero. Por eso, hoy decidí hablarte de un tema aparentemente banal. La correa de la cámara al hacer las fotos esféricas. Si ya empezaste con esto de las 360, estoy seguro que notaste cómo molesta la correa, especialmente cuando tienes que hacer la foto de nadir. Al menor descuido, la correa se descuelga y te sale en la foto. A veces te das cuenta, a veces no. Y perder una foto por no enterarse, ¡la piedra! Cuando esto me pasó, dije, bueno, de malas, voy a quitar la correa. Y esa fue mi primera solución, quitarla y ya. Pero el problema es que la correa es un elemento que toda cámara debería tener, que nos hace falta cuando la cargamos, cuando la transportamos, que nos permite tener la certeza del agarre. En fin, que tener una cámara sin correa como que da una sensación de desconfianza, como que hace falta. Pero estar quitando la correa cada vez que vamos a hacer una foto 360 es agobiante, cansino. Así fue que decidí usar un moño para recoger la correa mientras hacía la 360. Sin embargo, un buen día me encontré con esta solución en una tienda de fotografía. La correa Optech USA me gustó por tres razones. La primera, porque era más grande en superficie y acolchada, lo que para el peso de la cámara full frame resulta ideal, muy cómodo. Segundo, porque no me gusta cargar la cámara con el branding de la cámara, con la marca. No me gusta que la gente detecte qué modelo ni marca es la cámara que tengo en la mano. Tal vez es, no sé, un poco paranoico por ser suramericano y estar siempre bajo la presión de tener que cuidar del equipo, de no llamar la atención, de pasar desapercibido y, como decimos en Colombia, de no dar papaya. Es decir, no dar la oportunidad de que alguien te haga algo malo. Bien, sé que esa era una bobada, pero la tercera razón sí te parecerá muy válida. La opción de soltar la correa rápidamente gracias a estos conectores. Con esto fácilmente paso de tener una correa súper cómoda para cargar a no tener correa cuando necesito hacer la foto 360. Mira qué fácil. Esta correa vale poco menos de 20 dólares. Te dejo el enlace en la descripción por si te interesa comprarla. Te la recomiendo absolutamente. Mira que la mía la compré hace siete años, siete, ocho años, y aunque está un poco ajada, todavía la uso. Vale la pena. La segunda opción está pensada para aquellos que quieren seguir usando la correa de la marca original o que usan correas como estas, muy bonitas y hipsters, pero que para ponerlas en la cámara requieren de varios minutos. Se llaman los Mini Cutie Loops y también son de la marca Optech USA. Siempre que me preguntan por ellos, nunca me sé el nombre, no se me graban. En fin, pues eso, que los Mini Cutie Loops tienen dos partes. Una que va a la cámara directamente y la otra va a la correa. Si tu cámara es pesada, deberías comprar el de 1.5 milímetros de grosor. Cuando mis estudiantes ven estos conectores, yo les noto un poco la cara de desconfiados, como que no creen que sea resistente. Pero ¿qué va? Este material está hecho para aguantar bastante peso y trajín. Así que, con total confianza, los vas a poder usar. Valen sólo 6 dólares y no sé por qué no los has comprado. Bueno, sí sé por qué. Porque nadie te lo había dicho. Pero para eso estoy aquí. Querido amigo, si sientes que este canal te ayuda, pues ya es hora de que me dejes saberlo con un like en el video. Pero no te vayas aún, porque me queda la tercera solución. Esta la uso con mucha frecuencia. La correa de paracord. Esta verde fue un regalo de cumpleaños de mi querida amiga Diana. Me gusta porque cuando uso el paracord, no tengo que estar quitando prácticamente nada. No me estorba, pero a la vez me sirve para las fotografías que hago en edificios. Para hacer fotos 360 con la técnica flying wheelie. Aquí arriba te dejo un video si quieres ver cómo hice la foto de la Torre Eiffel de París. Esta correa está hecha de un material hecho para resistir el paracord, que es un material usado en paracaidismo. Entonces puedes tener la certeza de que es altamente resistente. Este modelo me lo ajusto a la muñeca y así expongo mi cámara al vacío de un edificio con total tranquilidad de que no pasará nada. No es nada costoso. Puedes comprar una correa así por 9 dólares o intentar tejer tu propia correa. Seguro que vas a encontrar muchos tutoriales en YouTube para aprender a hacerlo. Bien, en conclusión, tres soluciones. La correa Optech USA, los mini cutie loops y la correa de paracord. Pero deben existir muchas más que yo no conozco. Así que me encantaría saber tú cómo lo has solucionado. Déjame saberlo en los comentarios en YouTube. Gracias por ver este video y no te olvides que en 5 te veo.